... Ponía a bailar a miles de personas apenas escuchaban su voz. Siempre han tenido un perfil bien humilde, bien laborioso y sus canciones además han dado en el centro del gusto del público. Era peculiar, tenía ese toque que pocos sabían definir pero que muchos sentían por igual. Pasión, carisma, era algo difícil de explicar pero su voz rompió las barreras geográficas y étnicas. Lo que tiene Corazón Serrano no solamente son hinchas, son fanáticos. Tocaban donde los llamaran y ella cantaba con el mismo sentimiento. Ese ritmo era protagonista en los conos, como en las zonas más exclusivas de Lima. Obviamente también su manera de interpretar, ¿no? Una chica con carisma, humilde, como todo el público puede comprobar, nunca han estado en problemas ni escándalos, a pesar que tienen 21 años de trayectoria, ¿no? Sus fans sufren como si hubieran perdido a un familiar. Y es que así sienten la partida de la voz que irradió en Perú.